TUSTEPECBIP.COM Presenta Seguimos adelante Como dice La Calentadora Esto es para que lo bailes Rigo Sosa TUSTEPECBIP.COM ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Adónde están esas manitas arriba? Con las picas arriba, hombres y mujeres significado que estamos en bastión que amamos a nuestros ojos sin las de nuestras cosas ¡Gracias! 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 en la riqueza o presa y cuando te dicen si te parece la enfermedad pero no te lo sacan a la ciudad como se canta mujer que sepan los escucha más fuerte los escucha sin alto la que canta más fuerte le regalamos un auto el interés no siempre el interés ya yo el grito de la sotera el grito de la sotera cuando se abre y si es una guitarra como eso el grito de su carne el grito de la sotera 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 Parados, el amoroso 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 Música Marecoto, Marecoto. Y entre los de los capricos, un poquito de otro. Marecoto, Marecoto. Marecoto, Marecoto. ¡Vamos! Máremoto, maremoto. con un cigarro y con un burrito de los dos. ¿Ya se han casado? ¿Qué llamas ya se han casado? ¿Que busque no? A ver si siento que como rocas duermen, como rocas duermen, como rocas duermen, no la sombra. ¿Queremos escuchar? Cante conmigo, y quédate conmigo, si es que aún tiene esa anciana batería, con ese canto. ¡Oe, oe! 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 ¡Bravo! Música ¿Estás muy patrón? ¡Vamos! Vamos con taxista del ritmo Bájate contento de las marinas Eso te lo viste en la tienda del pueblo Es el de la diálogo con la gratitud Por eso de estar en la ciudad Es el de la mamá Es el de la tienda de la comunidad Por eso del pido Me parezco caro Con una de mi pones y la vaina ¡Oye, baja! ¡Vamos! ¡Vamos! Los francistas Alagún Llegaré Llegaré Los francistas Alagún Llegaré Alagún El foco El foco El foco El foco El foco Eluję El SOCI El ¡Sumón! 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 Y ahora... Mira así, mira así... Maneamos... Maneamos... Vamos a tener... ¡Cómo se va el ritmo! Mundo... Quédate... De momento... Vamos a salir... M 13... ¡Vamos! 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 ¡Vamos, va! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Vasa! ¡Vamos a ver, rico! ¡Qué fría cariñosa! ¡Qué fría cantadora! Tus besos me seducen, tu boca me enamora ¡Qué fría cariñosa! ¡Mujacita bonita! Tus besos me enloquecen, tus laberes de suya ¡Qué fría cariñosa! ¡Qué fría hacierao! ¡Qué fría cariñosa! ¡Qué fría cariñosa! ¡Qué fría cantadora! ¡Qué fría cariñosa! ¡Qué fría cariñosa! ¡Qué fría cantadora! ¡Qué fría cariñosa! 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 ¡Qué fríañosa! 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 ¡Qué fríañ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? ¡Anúnciate en nuestro portal web! ¡Contáctanos! Escríbenos a info arroba tuxtepetvip.com o bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepet, Oaxaca, México.